Me vuelvo impaciente Mi cuerpo no miente cuando te siente inocentemente Estoy ardiente hasta en mi mente Quisiera tenerte demente Me vuelvo impaciente Ábreme la mente Demente Eso se cree que es nuestra mente Lo siento en mi boca cuando me tocas Me besas, me rezas, me abrazas, me dejas No entonas, penas, torturas, condenas Te pones demente Ábreme la mente inocentemente Estoy ardiente hasta en mi mente Quisiera tenerte demente Ábreme la mente Eso sí me pone caliente Lo siento en mi mente ¿Qué quieres tú? ¿Qué hice yo? No juegues con fuego, mi amor Me abriste la piel, tragué tanta hiel Y en este mánico mío seré tu maldición No juegues con fuego, mi amor